tu poesía. Es muy tarde. Nunca es tarde. Vete tú. En otra vida, ella habría sabido que la amaba. Tú podrías haber sido mi alumna. Imagínate lo felices que habríamos sido. Un sabio me dijo, la persona más rica de un país es quien menos necesidades tiene. No te refugies en el pasado demócrito. Me iré enseguida, pero por ahora creo que necesito intimidad. Toma esto y déjame que la llore, Cassandra. Pues lo dudo mucho porque la señora, hemos venido cagando hostias y ya estaba muerta. La verdad, una hora de misión. Bueno, dos capítulos principales. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! Silencio! ¡No, no, no! Es que ya está Todo y por lo que he leído Esta es la primera misión O sea, este es el primer DLC Ya hemos hecho todo Claro, si dejamos Dejamos el juego Justamente para esperar a los DLC Y ya vamos a los DLC Vale ¡Ey no! Ahora, ¿sabéis una cosa que me falta? Agüita Tengo la garganta seca Así que voy a aprovechar el camino Exageradamente a largo Para ir a por Una botella de agua Que hoy no he bebido agua Y se nota Ahora vuelvo Tengo la garganta Se necesitará Nom Já caz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya estoy por aquí! ¿Llegó justo a tiempo para no morir o para morir? Para no morir. ¡Suscríbete! ¡Ay! Vale. Pam, pam, pam. Ok. Pero, por ejemplo, ahora que ha pasado tiempo del Valhalla, ahora sí que me apetece jugar con el Valhalla. ¿Sabes? Pues sí que me apetece jugar a según qué cosas. Siguiendo la conversación de... De lo roto que salió según qué cosas te salían. Señor, pero si estamos a 40 metros. Podría haber mejorado esto. Jugué en enero al Valhalla y no tuve problemas. Si no, este año podría haber jugado al Valhalla. Podría haberlo hecho perfectamente. O sea, cuando me refiero ahora, me refiero ahora que ya se ha dicho que no va a haber más contenido. Porque ahora me pasaría Valhalla, me pasaría el DLC de Valhalla y, en general, todo lo de Valhalla. ¿Sabes? Me refiero a eso, me refiero a eso. Porque a mí, cuando juego un juego, me gusta pasarme toda la historia del juego. ¿Sabes? En plan, DLCs incluidos. A mí el rollito este de... Este año te pongo una expansión y así vuelves. No me gusta. A ver. Ese nunca me ha pasado. Ay, ay. No sé quién es. No sé quién es, pero por favor, déjame por privado su nombre. Que un día de estos, si por algún caso al término antes o término después y está en directo, le mando a la gente. En plan, toma. Lo mando y hago... Y ya. De los DLCs Valhalla diría que el asedio de París fue el que... El que me gustó. Sí, bueno, a ver. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pero... Pero son parte de la historia. Al final, ¿sabes? Uh, mola. O sea... Eso es como... No me acuerdo... No me acuerdo con qué juego pasó... Me pasó, tío. Hubo un juego... Hubo un juego... No, no era de las sagas Assassin's Creed. Pero que... Me había hecho ya varios... Y pusieron un DLC que era una putísima mierda. Era asqueroso, era horripilante. Manipilante. Pero ampliaba la historia. Pero ampliaba la historia. Y como ampliaba la historia... Pues me lo comí. Porque dije... Ya he hecho todo de esto... Y dejar esto... Me parece... Incluso una pequeña faltita, ¿sabes? ¿Qué tienes en el nombre? A ver. Vale. Me lo va a apuntar... Porque si no, se me va a olvidar. Lo voy a mandar en oficina. Aquí. Maravillosamente. Y así cuando la pille... Le mando gentecita. Que encima si está en su debut... Con avatar mejorado... Bienvenido sea a dar un poquito de... De jamón. Con queso... Con queso. Vale. Que encima concretamente... Cuando estamos en... En cualquier juego de la saga Assassin's Creed... Somos bastante gentecilla. Es maravilloso. Porque hace unos años... Dije por el meme... En plan... Totalmente. Por el meme. Oye... Oye... Pues... Pues cuando estamos en... En Assassin's Creed... La verdad es que... Viene bastante gente a lo largo de todo el directo. Es curioso. Luego me di cuenta... Cuando miré una métrica... ¿Sabéis cuántas horas... Entre todas las sagas... De... Entre todas las sagas... Entre todas las sagas... Hemos dedicado a directos... De Assassin's Creed. Porque... Son bastantes... Más de las que yo pensaba. La verdad. Porque para que tengáis en cuenta... No se merece algo así. Ok. Solo digo una cosa. Me he pasado el... Entre todas las partidas del Odyssey... Son cerca de 500... 500 horas... O algo así. Solo con el Odyssey. Unos cuantos dragmas... Nunca le han hecho daño a nadie. A veces las cosas más sencillas... Merecen atención. Esto se merece mucho más mi atención, Barnabás. No. 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 ¡Ay, Dios! Vale. ¿Por qué atacan la aldea? Son inocentes. Vale. Ok. ¿Otro menos? Hostia, pues. Vista así, eh... Joder. Qué curioso, ¿no? Aunque hay muchas historias así que son tan... Tan así que... Mola mucho. Es el pensar que al final es conocer a un... A un streamer que... Por casualidad. De que da la... Da la... La casualidad de que hace poco escuchaste Stahl. Lo fuiste a mirar. Mis tíos, cuidado. Oh. Hola. Te necesitan cerca del campamento espartano. ¿Persas? Portadora del águila. Eres... La portadora del águila. ¡Vamos! El cazador estará satisfecho cuando le llevemos tu cabeza. Intentadlo si queréis. Eres más baja de lo que cuenta el portador del águila. ¡Aún no moriré! Hay más gente en el campamento espartano que necesita ayuda. Voy a dar. Ok. Persas. ¡Ah! ¡Persa! Mátenlos antes de que caguen más. Los espartanos están masacrando a todo el mundo. Hay que detenerlos. Hola. 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 Ay, no. What? No sé qué era ese bicho. Pero vuela. No me gusta que ese bicho vuele. ¿Qué eres? Puta. Espartanos también. Hay que limpiar algo más que los persas. Y espérate que ahora vendrán los de Atenas. ¡Atenienses también! Hay que limpiar. Toda Grecia. Pues lo más probable es que estén en el Mirage. No, no, no me acuerdo en qué época está. Nos has salvado. Sin tu ayuda no estaría aquí. Portadora del Águila. Llámame Cassandra. Me llamo Natakas. Me han llamado Portadora del Águila. ¿Cómo saben quién soy? No lo sé. Pero lo que está claro es que están buscando algo. Dios, demócratas también. Fus, fus, que muerde. Total. Si alguien se llama cazador, debería sonarme. Como estoy aquí, podemos prepararnos. Tengo que proteger a esta gente. El mandamás de la orden pasó por aquí matando a su antojo. Ha dejado un rastro. Lo seguiré. Gracias, Cassandra. ¿Por qué? Por ayudar. Cuando nadie más quiso. Me gusta mucho esta habilidad. Para atacar es una puta mierda. Pero es como demasiado épica, ¿sabes? Ya, imaginé. TTA 3. No dejaron a nadie vivo. Joder. No se merecían esto. Los cazadores continúan hasta el río. Espartanos muertos. Y más en el río. Debo encontrar al responsable. Joder. ¿Cómo saben los persas quién soy? Muertes limpias. Estos persas no se lo esperaban. Ahí está todo el mundo. Falta la abuela buscando al nieto con 20 de... Total. Pero... Y dejárselo en plan como si fuese droga. Guardias. Debo ir por buen camino. O sea, cada vez te da más y más... El héroe de élite. Alguien lo encontró antes. Alguien diestro. Cada vez te da más adrenalina, imagino. ¿Qué onda eres? ¿Qué onda eres? Eso no lo he visto venir. Vale. ¿Qué estás haciendo? Es la portadora del águila. ¿Este es tu padre? Portadora del águila. Tenemos que irnos, Natakas. Van a venir más soldados. Estaremos debajo del arco de piedra. Búscanos ahí. Ubisoft presenta. El legado de la primera hoja. Capítulo 1. A la caza. ¿Quién es esta gente? Me hace gracia pensar que Eivor técnicamente es el único que usaba la hoja oculta bien. Me hace mucha gracia pensar eso, te lo juro. No, o sea, técnicamente, luego se puso del revés por el incidente que le pasó a Bayek. ¿Sabes? No es la primera aldea que atacan. La presencia de la orden está creciendo en la zona. Razón de más para pasar desapercibidos. ¿Y dejar morir a gente inocente? Ya han muerto inocentes. No puedes hacerlo todo tú solo. Debemos tener cuidado, Nathakas. Ya lo sabes. Aldeas en llamas. Persas al mando de soldados espartanos. Ancianos cabreados que atacan a traición. No estoy de humor. Quiero respuestas. Ya. ¿Cómo nos has encontrado? Fui yo. ¿Más secretos que quieras compartir? ¿Vosotros sabéis qué pasa aquí? Los persas que viste dando órdenes a espartanos. La Orden de los Antiguos. Una poderosa organización secreta que ha controlado Persia durante el reinado de incontables reyes. ¿Una organización secreta? Tenemos varias por aquí. Ya te lo pregunté cuando intentaste matarme. ¿Quién eres? Tien lo tuyo. Darío. No me basta con un nombre. Se lo ha ganado. Siempre ha existido gente sedienta de poder y control. Y siempre ha habido gente dispuesta a enfrentarse a... Ha dicho mucho tampoco. No ha dicho ni siquiera el juego como tal. Voy a contar la historia del gran rey Jérgen. ¿Qué caso? Fue hace muchos años. En Persia. Pues mira, el príncipe de Persia. Fue hace muchos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Vuestras muertes no significan nada!